Tengo miedo al avión Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca Un, dos, tres Será maravilloso cruzar hasta Mallorca Sin necesidad de comer el barco de avión Solo caminando en bicicleta o en autostombe Será maravilloso Cruzar hasta Mallorca Sin necesidad de comer el barco de avión Solo caminando en bicicleta o en autostombe Tengo miedo al avión También tengo miedo al barco Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco Será maravilloso cruzar hasta Mallorca Sin necesidad de comer el barco de avión Solo caminando en bicicleta o en autostombe Solo caminando en bicicleta o en autostombe